Me decide a Jehová y todo el tiempo y su alabanza estará siempre en mi boca Me decide a Jehová y todo el tiempo y su alabanza estará siempre en mi boca Porque Jehová se gloriará mi alma, gloria a los mandos y se alegrar Porque Jehová se gloriará mi alma, aunque tú fueras los mandos y se alegrarán Alabale todo el tiempo, alabale todo el tiempo, alabale todo el tiempo, alabale todo el tiempo Si no hay para comida, alabale y aunque diga lo que diga Y aunque el día no se levante Y aunque diga lo que diga Y aunque diga lo que diga Levantala Y levantala Y levantala Levantala Yo la quiero ver Levantala Levantala Y levantala 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 Yo la quiero ver Levantala 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 Yo la quiero ver Y no hay para comida Y no hay para arroz Y aunque diga lo que diga Y el día no se levante Levantala 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 Yo la quiero ver Levantala Yo la quiero, yo la quiero Yo la quiero, yo la quiero Yo la quiero, yo la quiero Levanta Levantala al cielo Vamos a levantar al cielo Vamos a ver, si no te lo saben yo lo cambio Pero quiero que tú levantes ahora Levantala Levantala Si no vas para comida Me botaron del trabajo La libertad vacía Los timosos se levantan Los vidiosos se levantan Aunque digan lo que digan Y es que digan lo que digan Y levanta Levanta tu lado al cielo Una pasa más Levanta 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 A que le dijo a la voz Que te metes un guía hoy A que le dijo a la voz Y no lo le contestó 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 Y que yo vivía 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 Y que me la quiera quitar Y que me la quiera quitar Aquí hay gente que nos está cantando Hay gente que nos está cantando aquí Vamos a levantar tu mano al cielo Vamos a ver Que vas a cuadrar Que vas a cuadrar en esta noche Este la vamos a cantando Vamos a ver Vamos a levantar Vamos a pelear Vamos a pelear Y pelea Pelea, 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 Y que lo peleamos Y que lo peleamos Y pelea Y pelea Ponte de la gente que pelea Que pasa de mucho Pelea 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 Y la peleamos La peleamos La peleamos La peleamos Sin la mini La peleamos Sin deprisa lo La peleamos Si por una otra La peleamos Sin adultero La peleamos Sin bonitaio La peleamos Sin chimoso La peleamos Sin convida La peleamos Pelea 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 Y para pelear, pelear, pelear La peleamos, la peleamos, la peleamos Pelear, pelear, pelear A su mamá Pelea Pelea La peleamos La peleamos La peleamos La peleamos Sin la mini A la tarde Sin la mini Sin la mini La peleamos Sin cuarto Si no hay nada Disciplina La peleamos Con los chismosos Disponitarios Y sin la búltero La peleamos La peleamos La acusan falta corta La acusan mini La acusan rejao La que se rita en el cabello Y que la peleamos Y que la peleamos Y que la peleamos La peleamos La peleamos La peleamos La peleamos La peleamos El haremos A su nombre No se combinan Con los profetas De acá Que los profetas de acá Dicen lo que ellos Quieran decir Pero mi caía No dice lo que está combinado Con los profetas de acá A mi caía Le llevo una galleta Porque le digo A rey de Josapá Y al rey acá Aunque yo perezca Y me metan preso Sus dedos se van Aleluya, van a perder Pero esos profetas Que ustedes tienen ahí Son profetas A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Las personas que continúan aquí Aleluya A su nombre